Hola, me llamo Lourdes Delgado, soy Ayail Coach de la disciplina Ayail España en BBVA. Hoy te presentamos el Valor Ayail Colaboración con el Cliente. Vamos a hablar de la aplicación del Valor Ayail Colaboración con el Cliente sobre negociación contractual. En el episodio de hoy vamos a hablar del Valor Ayail que está relacionado con la interacción con el cliente, con la idea de colaborar activamente con él y no limitarnos a lo que está escrito en un contrato. Este valor nos habla de cooperar con el cliente y ser flexibles, en lugar de estrictos y poco colaborativos. Cuando trabajamos sobre un producto o servicio, podemos construirlo con las especificaciones originales exactas, pero las preferencias del cliente pueden cambiar, por lo que es mejor ir de la mano con él y satisfacer sus necesidades. El propósito de un equipo es entregar un producto o servicio que resuelva un problema o necesidad que plantea un cliente y por ello en Ayail es fundamental su participación, colaboración y feedback en todo momento. Conseguir la implicación del cliente en el proceso de desarrollo del producto o servicio es esencial para el éxito del mismo. Esto implica que la relación de colaboración con el cliente es más importante que los acuerdos contractuales, aunque éstos no dejan de ser necesarios. Los contratos deben ser lo suficientemente flexibles como para introducir los cambios que surjan gracias al diálogo constante con el cliente. Un contrato por sí mismo no añade valor al producto final. La relación contractual debe permitir la introducción de cambios sin tener que resolver el contrato y así poder añadir alcance, modificarlo o eliminarlo y adaptarnos al entorno cambiante que tenemos en la actualidad. Es complejo identificar por adelantado todas las ideas que van a definir un producto o servicio y ya que sabemos de antemano que las cosas van a cambiar debemos trabajar con el cliente para adaptarnos a sus necesidades. Así en el momento en que se entrega el producto o servicio el cliente queda satisfecho. En Ayail el cliente es consciente de que su implicación supone una ventaja competitiva que está por encima de cualquier contrato firmado. Tiene más peso el diálogo continuo que lo que se haya pactado de antemano. ¿Y cómo conseguimos su implicación continua? Haciendo entregas frecuentes y poniéndolas a su disposición para recibir su feedback constante. Por ello es fundamental entender los objetivos y las necesidades del cliente para entregar valor y así ganar su confianza. Y esta es la clave confianza para colaborar, dialogar, equivocarse y rectificar pronto. En resumen, para que un proyecto tenga éxito es imprescindible colaborar mano a mano con el cliente, entender sus necesidades y objetivos, compartir posibles soluciones, valorar e incorporar su feedback tras cada entrega e integrar los aprendizajes lo antes posible. Y por supuesto, adaptarnos al cambio en caso de que las especificaciones cambien. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy, donde hemos hablado de que más allá de la relación contractual, lo verdaderamente importante para proporcionar valor al cliente es trabajar en un entorno de confianza con él. Esto lo conseguimos a través del diálogo y la colaboración constante e implicándole desde el principio en cada una de las etapas de la relación. Y en el próximo podcast hablaremos de otro de los valores Agile, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. ¡Te esperamos! Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. ¡Todas y todos somos parte del cambio! Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVApodcast.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de las píldoras Agile.